Con el fin de contribuir a una buena calidad educativa, en Managua se pueden leer algunos mensajes sobre normalicemos el aprendizaje acompañado. Para José Ciero, de la Confederación de Maestros de la Educación, valora de positivo dicha iniciativa. Sabemos que hay muchos padres irresponsables que no tienen a sus hijos. A veces dicen, ¿cómo te fue? Bien, bien, nada más. Pero no tenían la voluntad de hacer las tareas, que no la entendían, que no la entendían, no tienen una relación social con los hijos. Entonces ese es el aprendizaje que nosotros estamos exigiendo que haya, o sea, una unión entre padres e hijos. Recordemos que la educación comienza en casa, toda la educación comienza en casa. Lo más importante que hacemos es prepararlo para un futuro en el desarrollo de Nicaragua. O sea, tenemos un aprendizaje muy diferente, donde se van a leer y escribir. Eso es nuestra visión. Tiene que haber una comunidad y tratar de sobrevivir. Por ejemplo, tenemos ahorita clases presenciales y clases en línea. Y la clase en línea, hay algo que muchos no lo han visto. Involucra a la familia a enseñarles y chavalos, a escribir, porque hay cosas que hay que investigar, que meten en los internets. Entonces, están los padres apoyándoles y eso es lo que nosotros queremos, que se siente esa comunidad social, porque el ministerio es para todos y la familia también. Asimismo, se refirió al Día del Maestro, que se conmemora este 29 de mayo. Fuerte aquí, aparte de la distancia. Y mi pésame de todos los maestros familiares, de los maestros que fallecieron por la pandemia. Igualmente, aquellos maestros que tuvieron pérdidas de sus familiares por la pandemia, que ahora, del pésame, tenemos claro que todas las sociedades que hemos tenido en Nicaragua, ninguno han dado el valor del sacrificio y la vocación de ser maestros. Se les ha olvidado, cuando están en las escuelas, el maestro aquí, el maestro aquí, la maestra aquí, la maestra allá. Y que hagamos el día de mañana, que es el Día del Maestro, que quedan con un pequeño cariño. Y después, cuando llegan a ser profesionales, se olvidaron del cariño del maestro. Que les enseñó a leer y escribir. Que les enseñó a ser médicos, abogados, periodistas, hasta para ser diputados, a ser ministros, viceministros, a empresas privadas, a empresas públicas. Y se han olvidado, porque siempre no han visto el revojo del maestro. Ojalá, porque es un día, la sociedad nos revalore el sacrificio y la vocación de ser maestro. Noticias 12, Darlen Tellez.